Antes de empezar, necesitará su dirección de correo y su contraseña de activación. Es posible que también necesite la dirección de su servidor o URL de activación. Para activar su tableta o equipo con Windows 10 en BES 12, debe instalar un certificado. Puede encontrar un enlace al certificado en el correo de activación que ha recibido. Si no ha recibido un enlace al certificado, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia. Abra su bandeja de entrada a través de la aplicación de Outlook o de su servicio de correo en línea en el navegador. En su bandeja de entrada, toque el mensaje del correo de activación que ha recibido de su administrador. Toque el enlace de la dirección del servidor de certificados. En la notificación de descarga del certificado, toque Abrir. Toque Instalar certificado. Asegúrese de que la opción Usuario actual esté seleccionada. Toque Siguiente. Seleccione la opción Colocar todos los certificados en el siguiente almacén. Toque Examinar. Seleccione Autoridades de certificación Raíz de confianza. Toque Aceptar. Toque Siguiente. Toque Finalizar. Toque Sí. Toque Aceptar. Toque el botón Inicio. Toque Configuración. Toque Cuentas. Toque Acceso de Trabajo. Toque Conectar. En el campo Dirección de correo, escriba su dirección de correo. Toque Continuar. Si se le solicita la dirección de su servidor en el campo Servidor, escriba la dirección de su servidor o URL de activación. Puede encontrar su URL de activación en el correo de activación que ha recibido de su administrador o en BES 12 Self Service cuando establece su contraseña. Toque Continuar. En el campo Contraseña de activación, escriba su contraseña de activación. Puede encontrar su contraseña de activación en el correo de activación que ha recibido de su administrador o puede establecer su propia contraseña en BES 12 Self Service. Toque Continuar. Toque Hecho. El proceso de activación se ha completado.